Aló, aló, ahí está el grabador. Listo. Bueno, listo. Ahí está el grabador. ¿Se ha grabado el video o cómo? No, video. Estamos quedando ese saludo. Para los que no venían. Que les tenga en cuenta para los que no venían. ¿Para eso se oye? Sí, claro, pero solamente está el grabador. No estamos transmitiendo. Está el grabador, pero cómo hablar. Bueno, creo que los temas son... Vamos a adaptarlo lo más rápido posible. Pero entonces ustedes se tienen que preguntar porque si no, esto se pone a burrir. Re a burrir. Entonces vamos a sacar lo más rápido posible. En referencia a los temas de generalidades tecnológicas, entonces vamos a arrancar desde el principio. Vamos a tener en cuenta que no conocen nada de tecnología. ¿Listo? Entonces no conocen nada de tecnología. No me puedo yo de una vez saltar a que todo lo que voy a hacer, lo voy a hacer en Windows. Que sea el foco de la cosa. Entonces, en referencia a lo que vamos a hacer para la emisora, sin tener que acudir a la piratería, va a ser utilizar software libre. ¿Cierto? Entonces, en ese sentido, vamos a justificar por qué es software libre y no Windows, Office y otros software que se consigue por ahí para ese emisor. Entonces, en primera instancia, quisiera hablar de la libertad de hacer un emisor. ¿Cierto? Entonces, cualquier persona puede en el mundo, o por lo menos en Colombia, ser radioaficional. Cualquier persona que tenga la capacidad técnica, puede montarse una antena. Y siempre que no se pase de unos rangos establecidos para radioaficionados, él puede poner una antena y transmitir y hacer que sus vecinos lo escuchen. Sobre un diario, uno podría tener unos aparaticos muy sencillos y uno podría transmitir en AM o en FM. Esas tecnologías no son complejas, son realmente muy sencillas. Mi abuelo, le hizo a mi mamá cuando era niña una emisora y ella se dio como una cuadra a escucharlo en un radio normal. Entonces, se sintonizaba el día en que cuadraba y transmitía. ¿Dónde empiezan las limitaciones? Las limitaciones empiezan en cuando uno tiene que empezar a utilizar el espectro electromagnético de su país o de su ciudad. Entonces, en este caso, Colombia tiene un agravante complicadísimo y es que es de los pocos países que regula el espectro electromagnético. En algunos países es de uso libre, en Colombia no. En Colombia es un gran negocio. En Colombia, ¿qué es el espectro electromagnético? Es un rasgo de frecuencias que existen para transmitir AM y FM, UHF, o sea, el BHF, que son los que quedan en televisión y todas estas cosas, y AMITA, también están regulando el espectro para los operadores de celulares. Entonces, digamos que es una autopista grande que tiene carriles y entonces usted, como ya no es un radio aficionado, sino ahora sí va a llegarle a todo el mundo, a las personas que alcance, usted tiene que decirle al gobierno, señor del gobierno, voy a transmitir en alguna frecuencia que usted me asigne, porque creo que la asigna el gobierno, y necesito utilizar este carril. Entonces, todas esas luceras que ustedes escuchan analógicamente, sintonizando la U2, la U23, la U199.1, como todas las que tienen el dial, tienen permiso, o deben tener permiso, del estado, para que en el rango del espectro electromagnético, ellos tengan ese dial. ¿Por qué? Porque como cualquier persona podría hacerlo, pues nosotros podemos poner una emisora acá que diga 99.1, que es el de la... 99.9, que es el de la U2, que es el que identifico ahorita. Entonces, yo puedo empezar a transmitir acá el 99.9, 99.9, que es el mismo de la U1, y por mi potencia, puede ser que yo logre conquistar mis cuadras circundantes, ¿cierto? Y transmitir en ese dial. Entonces, la gente que vaya a buscar la U1, no va a encontrar la U1, sino me va a encontrar a mí. ¿Sí? Esa relación de potencia es la que se regula. Y por eso el gobierno no controla, para que no haya ese tipo de problemas. Entonces, ¿qué pasa? Usted tiene su antena y su antena irradia una señal. Esa señal es irradiada en FM, perdón, en las potencias. Entre más potencia, más cubre su antena. Entonces, para el caso de las emisoras comunitarias o para el caso de las emisoras locales, que tienen una antena electromagnética analógica, les dicen, bueno, su potencia va a ser de tanto. ¿Cierto? ¿Para qué? Para darle un radio de cobertura. Yo ya he tenido el caso de un amigo que les comenté en la primera reunión que hicimos, que como hay muchísimos diales, 99.1, 99.2, 99.2, es más, arrancan 88.0, 88.1, hasta 107.1, no sé qué. Y hay en cada dial muchas, muchas, muchas emisoras. Pero resulta que el sol agonamiento que producen hace que, pues, no puedan estar tan pegaditas. Entre 88.9 y 90.1 podría ya tener un conflicto, aunque en señales están totalmente separadas, por interferencia no, por interferencia ya en tema de rebote y se empiezan a cruzar. Y el señor que yo conozco del Rosal, él tenía líos de que tenía el mismo dial de una emisora comunitaria de un pueblo más lejano y eso entonces para él no afectaba. Pero a él sí no le afectaba que su antenita por aquí, Cerzabana, la señal llegara hasta Ciudad Bolívar y él tenía gente que le escribía que lo escuchaba en Ciudad Bolívar y su permiso de potencia no le permite llegar hasta allá. Él por ética debería bajarle a la potencia pero pues entre ellos dicen pues yo les muestro un poquito mientras no sé ni nada. Y ahí no está en que la parte legal es que si alguien se da cuenta él estaría pasando por encima de la norma y le pondría una sanción. Digamos que eso es prehistórico, eso no es lo que nosotros vamos a hacer. Pero ese es el fundamento de la radio, cualquier persona puede hacer radio desde radio aficionada hasta una radio legalizada bajo esas normas. ¿Qué normas tiene que cumplir cuestiones técnicas? Pues cuando tú ya tienes una antena pues por cuestiones de los aviones un poco de electricidad los vecinos la radiación tiene que cumplir un poco de normas y si es muy alta entonces tiene que poner el bovillito rojo etcétera, etcétera, etcétera. Eso todo eso se viene a piso pues con las emisiones de internet que es nuestro tema. ¿Listo? Porque podemos hablar de torres repetidoras y podríamos hablar de cantidad de mas legales pero o sea la radio es lo siguiente eso que suena tan complejo y que es un libro así que yo le dije a ese señor que le dice un ingeniero telecomunicaciones es desde una emisión un computador una consola de sonido un equipo de sonido igualito el más viejo y un aparato que es el que hace el que le da la potencia a la antena que es un aparato como así grande que si quisiera lo vamos a conseguir la novena no sé cuánto podrá costar muy costoso y su antena y listo usted tiene una emisora en FM y ya ahora ¿por qué las emisoras no utilizan eso? pues porque es muy engorroso el trámite usted puede durar hasta 3 años esperando que le diga en sí listo ya puede transmitir en esa frecuencia y eso para cuando se necesitaba lucharse en la frecuencia ahora es otra moda ahora como ahora el tema de la tecnología en términos de internet entonces lo que bueno saltamos de un tema analógico a un tema digital y en el mundo digital él se va a romper el coco pero para hacerlo sintético es lo siguiente hace muchos años un par de personajes inventaron el protocolo TCP ese protocolo TCP es simplemente el software que existe para comunicarse entre dos computadores por medio de un cable de red el protocolo TCP es justamente eso es como haberle enseñado inglés a este computador e inglés a este computador para que cuando pase información por ahí ellos se entiendan esas palabras así como genéricas después de que surge el protocolo TCP eso surge por cable esa comunicación surge por cable de computador a computador entonces pues lo que da la lógica de ese desarrollo ¿cuál es? pues conectemos tres y si conectamos tres pues conectemos cuatro si conectemos cuatro pues conectemos cinco cuando empieza a conformarse esa interconexión entre equipos surge el concepto del hub les estoy contando la historia rápidísima el hub es un aparato que permitía que todos los computadores se conectaran con unas topologías distintas entonces la topología estrella topología de nímeros entonces al principio la topología de nímeros fue como la misma y entonces los datos circulaban entonces yo mandaba un mensaje y él pasaba por todo hasta que llegaba el que le tocaba y así sucesivamente entonces a gente veníamos a estudiar cómo se comunicaban los computadores pero el siguiente exacto fue el switch el switch y el router que son tecnologías actuales eso hasta la fecha sigue funcionando así entonces ¿qué es un switch y qué es un router? entonces el switch es un aparato que dice ¿dónde están los computadores de esta sala? entonces todos denme cada uno su cabecito que los conecta pero el switch solito no puede hacer nada sino decir ok ahí están los computadores y podría asignar podría crear una red el solito pero el switch no piensa él simplemente dice bueno aquí están todos los computadores y ahora entonces de una manera manual uno podría configurar una red diciéndole ¿usted es el computador? ¿usted es el computador? ¿usted es el computador? ¿usted es el computador? ¿cuándo? cuando estemos en la red entonces el switch dice ah bueno ya todos tienen el nombre yo le mando el que le toque entonces el switch es como los cybers más o menos pero bueno resulta que para que el switch piense necesita un router el router en español es un enroutador el enroutador es el típico cosito que le ponen los operadores de cable en las empresas en las casas y básicamente el enroutador es el man que dice que es el que tiene conciencia y él es el que manda en la red y dice yo voy a ponerle nombre a todos los que se conecten a mí entonces adrián 1 camilo 2 carlos 3 y él le pone le pone ese nombre para ese router es un IP entonces como estamos en generalidades tecnológicas primer palabra que tenemos que entender en generalidades tecnológicas IP ¿qué es un IP? es el número que le asigna un router un router no un switch acuérdense el switch no piensa el router sí a cada dispositivo electrónico que se conecta resulta que el router entra en el rumor y después paralelo a eso entra wifi entonces el router dice tocas el mandor ahora me toca darle nombres a los que se conectan por cable y me toca darle nombres a los que se conecten por wifi pero todos salen partes de la misma red sencillo al serían señores aquí va a haber gente que no se conecta por cable va a haber gente que se conecta por red por wifi entonces por cable hay una garantía que yo soy el que te estoy dando los datos a ti por wifi te ha sido un IP pero cualquiera que tuviera el IP se podría conectar entonces surge el logueo o los usuarios entonces por eso para conectarse a una red wifi se necesita conectar a la red con una clave no es obligatorio si yo le digo al router es el que quiera que le hacen las IP a cualquiera y entonces a un router se podría configurar con cualquier cantidad digamos que en la parte de diseño todo es lo mismo conectar un computador por cable por wifi es igual cada uno tiene una IP distinta y justamente cuando hay un conflicto de IP porque por el router se enloqueció esa noche le pasó algo y dijo no entonces pum le pone el mismo nombre a dos computadores o a un celular y a un computador él entra en un conflicto de IP que podría podría no siempre pero podría llegar hasta tomar la red completa y es cuando el ingeniero le dice apague y prende el router y listo apague y prende y prende y la resuelve lo que pasa es que yo trabajé un buen tiempo con Tomás y él trabaja tiene una firma con la registraduría y ellos son los que montan siempre todas las elecciones en cualquier país entonces yo trabajé un tiempo con la registraduría directamente montándolas entonces nosotros tenemos que montar los puntos donde hacen las digitalizaciones de los botes para montar a la plataforma así no me se entiende el tema una red listo entonces generalidades tecnológicas ya saben que es una IP una IP es el nombre que le hace una router a un dispositivo llámese Wi-Fi llámese Java listo pero resulta que las IP tienen dos cositas que podemos hablar rápidamente en primera instancia hay IP públicas e IP privadas las IP privadas son las que asignan nuestro router acá local por el hecho de nosotros coger nuestro router y prenderlo y conectarle tres computadores el borde efectual arranca en la 192-168-01 borde efectual y arranca 0-1-0-0-0-0-3-0-4-0-5 hasta la cantidad de computadores que hay pero resulta que cuando sale a internet pues obviamente si usted tiene este dispositivo ante el vecino él también está colocándole 0-1-0-1-0-0-2-168-01 0-1-0-0-0-3-0-1 entonces ahí ya irían repeticiones ¿si o no? ¿si me van a mandar? ¿sí o que sí? o sea aquí tendríamos una red local sin IPs repetidas pero si yo tengo otro router donde mi vecino con el mismo programa de IPs pues allá tendría localmente IPs sin repetirse pero si las 1 ya están ya repetidas entonces, resulta que en internet conocemos las IPs públicas cuando ya la red sale, cuando nuestra red esta red pequeña segundo término primero término IP, segundo término red LAN local en la red local vamos a trabajar sobre la LAN cuando ustedes estén leyendo cosas y hablen de la LAN estamos hablando de todo lo que hay acá adentro después del router del router que tenemos nosotros y cuando hablamos de la WAM estamos hablando de la red afuera y para eso funciona en la misma lógica pero con otros rangos de IP ¿listo? entonces, para identificar los computadores en el mundo entero cada uno tiene una IP y resulta que esas IPs ya también se acabaron porque esas IPs estaban en un protocolo que se llama IPv4 versión 4 la IPv4 dijo, listo, vamos a sacar una lista de IPs que eso nunca se ha acabado y no calcularon bien y en internet se acabó entonces salió IPv6 que es lo mismo lógica pero con un número más grande ¿sí? para identificar a todos en el mundo entonces eso no quiere decir que nuestra red tenga IPs públicas para que no hagan repetirles porque imagínense tocaría cortarlo por uno lo que hace en el router es empezar a transformar esos números entonces nuestro router en la WAM en el mundo de la nube tiene un número cuando lo llaman acá cuando alguien quiere comunicarse con él llega hasta ahí ese número entonces el número de mi router en la WAM es el 5555555 por ejemplo ¿sí? aquí llama el 55555 y llega hasta el router pero llega hasta el router el router dice bueno y aquí le mando esa información porque acá hay 20 computadores y 3 celulares entonces junto con todo el protocolo de TSP ¿se acuerdan? que les hablaba al principio del protocolo de TSP dentro de ese protocolo está toda la información para cuando él llega al router el router le dice abre un paquetico y dice ah este mensaje es para el celular de Adrián y se lo manda al celular de Adrián entonces eso se llama transcoindicación ¿sí? el router recibe la información ¿ustedes por qué creen que si yo escribo acá cómo estudiar para la radio me llega la información a computadora y no al suyo o a su celular si el router que nos está atendiendo es el mismo entonces la petición va hasta Google y vuelve y dentro del protocolo TSP imagínense que es una cartita privada que va ahí con ese mensaje cuando él vuelve él vuelve y dice es que estos mensajes son acá ¿sí? y ahí es cuando empiezan las temas de que si me hackearon que nos sacan la clave porque esa información va ahí y eso va evolucionando entonces vamos con IP vamos con NAR vamos con Webinar vamos con Switch vamos con Router esas son las generalidades de una red ¿por qué? ¿qué tiene que ver esto en la radio de internet? una es la analógica y afuérjense que la analógica ya quedó atrás en la radio de internet tiene que ver porque nosotros vamos a tener una IP pública que va a identificar la emisora ¿sí? y entonces pues es necesario ver las generalidades de la emisora porque montamos la emisora arrancamos a grabar a ocultar a poner la música pero de pronto tenemos que solucionar un problema de IP y no sabemos identificarlo entonces para hacer un ejercicio claro de pronto no queda grabado voy a relatarlo para que yo entren a Google y en Google escriben cuál es mi IP cuál es mi IP cuando entren a Google y escriben cuál es mi IP ahí les va a salir una página que se dice www.cuálesmip.nl .com cualquier valor si usted le va a cliquear cuando usted lo clique él le va a decir su IP bueno pero en este caso dice tu IP real es 190.26.184.130 la pregunta que les voy a separar si me están poniendo atención ¿es el IP es la de este computador o la de la otra? ¿esas sabes? ¿algo? no es esa parte es la del vamos a ver es la de este si tiene que salir al computador ok yo fue el que dijo que el router daba nombres a los IP a la router local listo listo bien no ¿no? esa es la IP pública ¿listo? si pero el router da el nombre a la IP pero la IP local para ayudar a la IP local utiliza un software de manera local algún software de computador pero como yo entré a Google le estoy preguntando a alguien de afuera de mi red que me diga quien soy yo en la red ¿cierto? bueno realmente no es Google realmente es la página cual es mi IP entonces la página cual es mi IP recibe mi pregunta me dice ¿cómo así? ¿usted no sabe quién es? pues yo le digo quién es usted es la red no es en el mundo en internet es el 190.26.184.130 si yo hago una petición a esa IP va a llegar hasta mi router y nadie sabe qué pasa ahí porque sería inseguro mi router es el único que sabe que hay de acá para adentro ahora ¿cómo sé yo cuál es mi IP local? para saber cuál es mi IP local hay unos comandos de manera local pero podría ser entrando al router ahí me sale una lista o yo hago un comando en la consola de comando se llama eso y usted puede escribir en Windows escribe ipconfig o en Linux le sale usted escribe ifconfig y ahí le dice usted es la siento no sé qué entonces vamos a hacer una decisión solamente para relatarlo porque se le perdió después en este caso yo escribo ifconfig en mi terminal y yo soy la IP local 190-268-2.110 local localmente soy ese listo bueno esto es como generalidad ¿por qué? resulta que nosotros podemos poner una emisora en internet o podemos poner una emisora local nosotros sin tener que matarnos la cabeza yo puedo montar un servidor que fue lo que se veía acá monta el servidor y manda la emisora y entonces todos los que se conecten acá se conectan y dicen ah, aquí está la emisora pero en el momento que salgan y se desconecten de la red de acá dejan de escuchar la emisora ¿sí? ese panorama está claro ahora el panorama rompecoco panorama rompecoco se acuerda que yo les ofrequé en un proyecto en Cataluña que tal en las redes lo que hace ese proyecto es justamente eso que ya no es mi router privado cada vez le cojo mi router y le digo al vecino oiga todo bien si quiere escúcheme y lo mismo hacen mis vecinos mis vecinos mis vecinos y entonces hacemos una red local como digamoslo abierta que en la práctica se nos convierte en una red one se nos convierte en un internet porque pues vecinos entonces ¿cuál es mi idea? y esto queda grabado y se los comenté la idea sería lograr asociarlo a las iglesias al menos las de FortiVan a las que más pudamos para que cada uno ponga su antena su propia antena conectar esas antenas sin tener que depender de Claro ni de Figo ni de Movistar ni de TV cada uno ponemos nuestras antenas y hacemos nuestra emisora comunitaria entonces ahora sí sintetizo podríamos tener una emisora comunitaria que se comunica por medio de tecnologías wifi que podría ser un poco más grande que una analógica de radio aficionado ¿cierto que sí? si cada quien colabora poniendo sus antenas y esparcirla de manera local eso como un proyecto ese proyecto se llamaría se le pondríamos un montón de algo así como como red libre como una red libre una red que nosotros no nos construimos entonces el ejemplo catastrófico es un día cae un meteorito en los servidores de Claro Tipo como están todos ellos y pum se fue el internet pero a nosotros no nos afectó ninguna antena de las que pusimos en cada iglesia nosotros seguimos en línea nosotros seguimos transmitiendo seguimos en el emisora y es más vamos a cubrir el caso vamos a informarle a la gente que fue lo que les pasó a ellos a mí lo que pasó fue que es que era un periodo pero tranquilo que estamos transmitiendo y nosotros no tendríamos ese problema ¿de dónde se alimenta el internet? ¿cómo funciona en esa parte sin cómo está el Claro en las empresas? listo chévere la pregunta porque como estamos en generalidades eso es la pregunta la pregunta que usted me está haciendo es ¿qué es internet? sí o sea ¿de dónde nos estamos corriendo si nos vamos a hablar de iguales de eso? para también al igual tener internet listo entonces ¿se acuerdan que yo les hablé que hace muchos años hubo un virus que hablaban de TCP que se inventaron TCP y cuando conectaron por primera vez dos computadores sufrió el internet eso es internet esos dos locos me dijeron vamos a esperar a que claro nos traiga un carlet ¿cierto o no? esos dos locos me dijeron no pues AT&T o bueno AT&T esperemos que AT&T nos ponga el cable no, no esos dos locos crearon un protocolo y nos vamos a comunicar en tres dispositivos bajo el protocolo TCP ahí surge internet que ahorita el internet está siendo controlado por medio de quienes sí tenían redes que eran los operadores telefónicos es otra cosa pero en realidad nunca nunca fue el objeto decir no pues ahora empodremos los comunicadores ¿qué sucedía? que pues la evolución de nuestras tecnologías los comunicadores telefónicos ya tenían cables regados por toda la ciudad entonces dijeron pues listo que ya está conectado ahora solamente corremos la gente así como le corramos por internet bueno pues ahora corremos por internet pero si hubiera surgido proyectos desde el punto de vista de que cada quien pusiera su lo que pasa es que en ese momento cuando se crea el internet no existía wifi entonces por eso la dependencia cambia en primera instancia por eso el proyecto de Cataluña el de wifi net wifi net se llama ellos arrancan a crear su propia red a partir del wifi porque ya no necesitan cables sin nada entonces nos respondamos la pregunta ¿qué es internet? internet es la capacidad que se tiene por medio de un protocolo libre y abierto que no le pertenece a nadie porque es libre o sea la persona que lo hizo hizo un código y dijo listo esto es la humanidad esto no lo voy a vender ni lo voy a restringir ahí empezó el internet dos computadores conectados 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 30 millones de personas ¿qué pagamos nosotros hoy en día al operador? nosotros le pagamos el alquiler de ese cable que él puso para darle señal no le estoy pagando por la información que me está pasando se van a entender y miren que es un problema muy parecido al del agua ¿por qué pagamos agua? por el mantenimiento en las tuberías el alcantarillo ¿por qué pagamos agua? o sea si usted puede ir a un lago y poner el agua y tomarse el agua ¿por qué pagamos agua en la llave? por el servicio que te la traen hasta tu casa total les di la respuesta con la señal de internet realmente cuando usted escarva, escarva, escarva en la constitución en las leyes en la constitución de la empresa de acueducto de todo el mundo de todas las empresas del mundo el agua es patrimonio en la humanidad pero el acueducto le cobra a usted toda su infraestructura para llevársela hasta la casa por eso Gustavo Petro las políticas de izquierda entregaron el mínimo vital el mínimo vital el mínimo vital era una persona que necesita agua y si no tiene para pagarla pues el Estado tiene que suministrársela es un derecho el vital así no va a entender lo mismo va a hacer con internet usted no está poniéndole a ETV para que le traiga por favor el termosil de claro de Google Google está allá y el público puso un computador y dijo acá quiero ponerme a un servicio de hacer un honoría todo esto pero no lo dijo usted y para que podamos avanzar en Facebook Zuckerberg tiene un proyecto para hacer internet libre que es con unos globos aerostáticos él tiene un proyecto que lo que va a hacer es poner unos globos con las rodas en el cielo imagínense la locura y compartan señal y se la regalen a la gente y cualquier persona como EFA y tenga internet y fregaría a todos los operadores obviamente el proyecto eso no va a arrancar tan rápido porque esos son unos monstruos el señor Carlos Slim y todos estos dueños no van a decir ay si nada de negocio usted solo tiene por ver ellos malos cuando antes gastaba tanta plata en fibras ópticas en cualquier cosa entonces la interconexión física fibra óptica cable ADSL todas esas cosas son simplemente infraestructura ellos no son el internet el internet somos nosotros y nosotros podemos hacer internet cuando nosotros pongamos a todas las iglesias con su antenita hemos creado nuestro propio internet el internet el internet evangélico si no va a entender y hacemos una red ahora usted ya ¿qué vamos a encontrar con esa red? si estamos por fuera del internet ¿cierto? si es el problema en la idea entonces está la bola de la red claro y todo el internet del mundo y están las redes locales que si se desconectan el proveedor pues no pueden acceder a Google pero estamos hablando de unas redes acá entre iglesias ¿qué vamos a encontrar? pues es lo primero que vamos a encontrar es la emisora entonces vamos a tener un buscado para buscar la emisora lo que vamos a tener es una pantalla que diga tú conectas a la emisora pero que podría a largo plazo tener muchos servicios servicios de cámaras de vigilancia páginas web todas dentro de nuestra propia red ¿sí? eso suena bonito son muy bien pero la verdad que es un proyecto y es viable y ya lo están haciendo WifiNet nuestra gente ahora ¿qué pasa? que existe una posibilidad WifiNet ya lo hizo WifiNet al ser una red tan grande yo les mostré el mapa que se dan en Cataluña pues si ellos no se conectan sino solamente entre ellos pues ellos no pueden entrar a Google ni a Facebook ni nada eso solamente pueden compartir entre ellos ¿cierto? entre ellos exactamente entonces ¿qué hicieron? pues se empoderaron de su tecnología de su software de sus aparatos y se pararon frente a creo que con Moistar o a las horas creo que es y le dijeron bueno nuestra red quiere acceso a Google ¿cómo es el negocio? hicieron un negocio y WifiNet se convirtió hasta donde tengo entendido se convirtieron ellos el pueblo en un proveedor de servicio y ¡pum! les botaron un cablecito les dieron salida a internet y entonces WifiNet se conecta y tienen salida a Google y a Facebook y al mundo entero pero aparte desde el día que cae un medio y se atiende todas las redes del mundo y la fenóptica WifiNet está conectada porque tiene sus propias antenas tienen proyectos de poner antenas que van con un carro y no se ponen a mantener carro esa sería esa sería la serie de las antenas IP switch router TCP protocolo TCP IP pública IP privada generalidades tecnológicas estamos hablando de generalidades tecnológicas ¿listo? ¿cómo vamos a ir? eso es internet vamos a estar en internet tercero porque es ya segundo tercero la privatización de las tecnologías es la que nos puso la ignorancia la ceguera o sea nosotros nacimos en un mundo donde esas cosas ya estaban ahí y jamás tuvimos la necesidad preguntarnos ¿por qué funcionaban así? ¿ustedes sabían que si uno tiene la capacidad intelectual y técnica usted puede poner una antena parabólica y coger como 120 canales sin que nadie le cobre? ¿cómo hacen con la telehealth? no como hacen con las perubólicas ¿se acuerdan los servicios de perubólica? las perubólicas las de barrio ¿qué es eso? y uno dice ¿esa gente cómo hace? nadie en el mundo se ha preguntado ¿de dónde sacan los canales de televisión? ¿de dónde salían las parabólicas? las parabólicas son un servicio que usted apunta a un satélite y en los satélites hay no sé cuantos cientos de canales de televisión que usted no necesita pagar para poder los consintonizar las perubólicas recogían esos canales y se los revendían a uno por llevárselos de un cable hasta la casa pero esa tecnología existe es vigente usted se puede conectar ahora como ya se acabó las perubólicas ahora todo el mundo está por cable ¿ves a perubólicas? porque todos los canales se dan de perubólicas ahora todo el mundo está por cable el negocio de las perubólicas se acabó pero ahora surgió la IPTV y la IPTV es lo mismo son cientos de canales de televisión que hay en internet que usted no tiene que pagar para verlos si usted tiene el conocimiento se conecta y ve los canales siquiera yo no le estoy diciendo que va a ver TNT no le estoy diciendo que va a ver CNN porque ellos si viven de contratos comerciales con sus operaciones están hablando de ciertos canales de alguien que dice yo quiero poner un canal y lo veo y hay ciertos canales en IPTV en IPTV si le suena el terreno IP 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 computadores entonces como nacimos en un mundo donde nadie nos dijo o sea no no pues sigue el celular usted va a ir lo cual para el mundo pero usted nunca se puso a averiguar que era TMA ¿qué era TMA? ¿qué era TMA? TMA era la tecnología la primera la señal que utilizaban los celulares para hablar para conectarse a la antena fue un soledad porque era muy fácil de hackear cualquier persona que conociera tecnología podía escucharla entonces pasamos a GCN GCN es la tecnología que usaba en la actualidad y la única diferencia en GCN es que va a ir un lado o sea no puede que se pueda escuchar sin embargo pues por ahí se han escuchado chuzadas o sea ya en códigos y cosas así saben chuzar celulares pero eso más que chuzadas son como permisos que les da el operador más que que les permite entrar exactamente no está con la tecnología aunque sí también pasa pero digamos digamos que menos pero más y más nosotros nos acostamos al televisor y nadie dijo cómo funciona esto esto está ahí y yo lo consumo y así nos pasa con los computadores y así nos pasa con los celulares y así nos pasa con el Windows y por eso la gente se llama conocer Windows entonces dentro de las generalidades tecnológicas les iba a faltar que existen sistemas operativos un sistema operativo es un programa que me permite interactuar con un dispositivo con una pantalla de un teclado mouse en un celular hay un sistema operativo Android en un computador puede haber Apple o iOS Windows eso es un sistema operativo en general ¿cierto? lo que es Apple y Windows hay que comprarlos o pagarlos cada uno con su modelo de negocio Apple usted compra un aparato completo en Windows usted compra la licencia del software en Android usted no paga con la licencia usted está pagando con toda la información el negocio que nos está proponiendo Google es denme toda su información y yo lo debo usar mi software que dice usted no va a pagar la licencia de Android nadie ha pagado la licencia de Android pero el contratico de Android dice yo voy a saber donde está que come que escribe a quien llama accesos a sus contactos que mira por internet o sea estamos pagando ¿no? estamos pagando estamos pagando creo que ahorita no hay el mundo vale listo pero entonces que no hay este que no vengan sistemas operativos y nosotros nos vamos a concentrar en Linux GNU Linux ¿cierto? porque hago la aclaración de GNU Linux GNU Linux es un desarrollo de software para utilizar computadores y arranca con GNU y con Linux Linux es simplemente la palabra que se volvió famosa porque el desarrollador se llamaba Linux Torvales y el desarrollador desarrolló una cosa que se llama el kernel el kernel es como la parte central de donde surge el sistema operativo y GNU es como el licenciamiento que le puso reglas entonces el señor que desarrolló GNU se reunió con el de Linux y le dijo usted debería liberar el kernel y él dijo no, Linux va a ser abierto pero va a ser mío entonces ahí empezamos a tener que empezar a estudiar sobre licencias en las generalidades tecnológicas al estudiar sobre licencias tenemos que tener claro básicamente esta charla de licencias puede durar cinco horas pero básicamente en general existen licencias copyright y creative commons copyright son todos los desarrollos que existen en el mundo creaciones de libros pinturas música películas software que viven de la industria que se crean para que nadie los copie sino para que la gente los compre biblias libros canciones es todo copyright FBI copyright usted no piratee usted está infringiendo la ley y la gente como nación del mundo del copyright piensa que todo es así y resulta que no resulta que si a nosotros no se nos da la bendita y regalada podemos ahorita a escribirnos acá un cuento se escribe un pedazo se escribe un pedazo se escribe un pedazo y no le colocamos licencia copyright porque es que no es que alguien nos ponga la licencia es el autor quien decide como va a liberar su obra y escribimos un cero cuento y un chévere y le escribimos abajo licencia pueden reproducirlo todo lo que quieran gratis únicamente tienen que hacer referencia a los autores Camilo Adrián y Carlos y no lo pueden modificar esa es la licencia entonces vamos se lo regalamos una vez y su novia dice oye que chiva ahí se lo puedo reproducir fotocopielo imprímalo y se volvió el cero y su novia lo distribuyó por todo el mundo y ese día nos llenamos de celos porque ay pero la que conoció fue a ella distribuyendo el libro si pero los lectores ahí dicen ah autores allá Camilo y Carlos porque se acuerdan que la licencia decía que tenía que reconocernos ella fue la moza pero nosotros no beneficiamos de esa licencia ¿sí? hay muchos hay varios tipos de licencia hay más licencia hay una licencia que le dice a ella usted puede reproducirlo y modificarlo si quiere hay otra licencia que dice usted puede reproducirlo reconocerme y le doy permiso para que vean el plato ¿sí? esas armas que le estoy colocando aplican para todas las creaciones en el mundo todas y el software no es la excepción por eso al usar software libre estamos utilizando licencias de personas que dijeron vamos a desarrollar Linux vamos a desarrollar URU y el licenciamiento va a ser libre ¿cuál es el tema? software libre más gratis además los podemos donar para colaborar a su trabajo porque la verdad mucha gente entre esos yo me ha beneficiado de eso ¿sí? me libero de tener que ir a pagar licencias a Windows voy a utilizar mi computador ¿cierto? completamente y cuando te van a platicar ya está y ellos reciben platica, platica, platica y van mejorando y van mejorando y son sistemas que están bastante maduros y pueden funcionar cuando el computador tiene Windows Windows controla el computador ¿en qué sentido controlan? así pues sabe todo digamos que desde el ámbito comercial usted lo dijo con los teléfonos entonces mi pregunta es si funciona igual con los teléfonos está comprobado que sí lo que sucede es que comercialmente ellos no lo reforman comercialmente ellos dicen usa Windows disfrútalo no sé qué la seguridad pero por detrás ellos están yo recuerdo yo recuerdo donde fue que había una mujer que compró era un televisor o era un computador y lo cierto es que de repente sentía una lucecita roja y era que la estaban la estaban mirando pero si es que las cámaras y los micrófonos siempre están a ver o sea uno digamos estamos hablando pasan los celulares es con lo que más hablan estamos hablando aquí nosotros de carros y yo me meto a Google y voy a buscar algo y sin mayor cosa salen los temas de interés de lo que estamos hablando sí pero eso está en discusión la tecnología ya se presta para eso pero eso tiene que ser normatizado lo que pasa es que la discusión no es tan 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 pública tan tan famosa la discusión no es tan famosa porque no la gente no está reclamando sus derechos ¿sí me explico? o sea la tecnología es lo que tocaba te decía pero como a la gente no le importa la gente lo que quiere llamar no hay nadie que esté reclamando ese derecho de decir no me prendan el micrófono ¿sí? y yo también cuando descargo aplicaciones eso le da preguntas pero por ejemplo cuando tú no utilizas Google Google Ok Google Ok Google es desde el principio acepta tener prendido el micrófono y de por sí que cuando tú vas a Google a Ok Google que eso no tiene en la página y cuando tú vas a él tiene el historial de los comandos y se escucha desde antes de que tú dices Ok Google eso es una locura ¿y qué va a hacer? no solo tenía la curiosidad de si funciona igual con el otro software libre o eso no es esa es la garantía mientras que Windows se le ha comprobado que tiene una cosa que se llama backdoors puertas traseras donde ellos entran y revisan y hacen lo que se les da la gana a Matt hace dos años lo demandaron porque les descubrieron backdoors y ellos dijeron que no que no que no que no que no porque no pasa de eso porque resulta que cuando alguien libera su obra de manera libre está expuesto a cuatro leyes cuatro leyes del software libre dale y yo te las voy ¿vas a decirlo tú? entonces no le he dio no, no, entonces no han atrapado a los ladrones a los mafios porque no le da la gana porque si el internet con ese sistema que es el más famoso les da para para localizarlos para saber para oírlos para mirarlos y viceversa a veces se encuentran al más pendejo de todos que con una acá hubo una noticia de un tipo que le encontró una USB escondida en unas lámparas y uno dice ay a ese sí ¿una qué? una USB en las que había hecho cosas así como de hacking o algo así y cuando le hicieron el allanamiento las tenías escondida en unas lámparas y a ese sí es que una USB se puede rastrear porque no hemos hablado de Mac hay una Mac de Macintosh de Apple sino de la Mac M-A-C la Mac es un nombre que tienen todos los dispositivos todos los dispositivos tienen un nombre diferente del EP se llama la Mac la Mac todo tiene Mac entonces tú vas a un café intermedite las das de Superhacker y dices no, si yo voy a hacer y pino conecta la Mac ahí queda registrado cuál no sé y de dónde ha sido conectada no se puede seguir no se puede rastrear porque ¿cuál es lo que tiene que saber? bueno la primera ley de software libre es poder usar un programa con cualquier propósito software libre te libera ay no que tienen que ser éticamente cristiano o tienen que ser que no pueden ser para hacer violencia o no con cualquier propósito estamos dando libertad pues ¿por qué libertad? en este caso nosotros lo estamos usando pues por la iglesia no, 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 no no, 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 libertad poder estudiar la segunda ley poder estudiar cómo funciona el programa y poder modificarlo o sea si tú liberas un software que tú haces bajo el software libre la gente cualquier persona tiene que poder estudiar cómo funciona el programa y puede modificarlo debe poder modificarlo una creación mía por ejemplo sí sí, exactamente ay no me parece esto y lo quiero cambiarse exactamente y yo lo trabajo así exactamente y lo puedo compartir si alguien más límite exactamente por eso en Linux hay tantas distribuciones en Windows hay Windows 10 ¿qué punto? en Linux tenemos Linux Fedora Linux Red Hat Ubuntu Linux Min Debian bueno hay miles ¿por qué? porque cualquier persona en el mundo coge y dice ah esto está chévere pero me gustaría que el escritorio fuera diferente y lo hace diferente y lo lidera entonces por ejemplo en este momento usamos Ubuntu acá como sistema operativo y como escritorio usamos una cosa que llama Genome son dos grupos distintos que lideraron sus creaciones y acá las estamos usando en cambio en Windows el escritorio en Windows y punto ya lo que ellos dijeron y ya entonces ¿dónde se sienten más libres? allá acá tercera ley poder distribuir copias del programa nadie dice ay no es que si me lo venden si usted pone restricción de venta o por lo menos dice no le proyigo que ya no es sofá libre entonces la comunidad ya no lo avala ¿sí? o sea uno no puede poner restricción no si usted lo va a sacar como sofá libre tiene que cumplir con estas leyes la última ley dice poder mejorar mejorar el programa y poder compartir dichas mejoras para beneficio de todos si su programa o su código o su libro o su pintura usted la saca y cumple estas cuatro leyes hace parte de la cultura del sofá libre o la cultura libre ¿sí? y por eso es que por acá yo le he dejado tan duro porque me lo libera y no libera hay un yugo hablando de cosas cristianas de un yugo más alto ¿sí? y es el yugo de la omisión ¿cómo es la omisión? de estar pecando por omisión ¿se acuerdan como dicen los católicos? el que piden perdón por lo que han cometido y por lo quemado por la omisión y resulta que el pueblo cristiano está sumergido en la ignorancia y no por omisión van a llegar a ser lo que ellos no sabían y no es posible diría un pastor que por lo menos usted va a Estados Unidos y no conoce la ley o sea si usted lo detiene un policía y le dice si usted violó tal ley de tránsito es que yo no sabía no es una excusa es que el desconocimiento de la ley no te exhibe de lo mismo entonces en ese orden de ideas el desconocimiento de cómo se trabaja y se mueve el internet no no para nada no es que yo no sabía y entonces nadie puede decir y hablando específicamente de los cristianos no es que yo no sabía y como todo el mundo lo hacía entonces usted es luchando el comentario que yo dice cientos de iglesias usan software pirata para proyectar sus canciones y se está incumpliendo con un poco de cosas que vamos a llegar a decir no es que yo no voy a ir creo que ahí tenemos un trabajo interesante dentro de las iglesias a mí me parece bastante liberado bueno listo ya son las cuerdas entonces hablemos de unas teletras ya puntuales te acuerdas que hablamos del podcast identificamos el podcast entonces simplemente es un archivo de audio que lo vamos a poder editar y lo vamos a poder publicar y lo que tiene sentido en el podcast es que se puede organizar por temas bueno que al ser un archivo de audio usted podría clasificarlo organizarlo como quisiera pero básicamente pues es un archivo de audio una entrevista un programa hay podcast de una hora hay podcast de cinco minutos vamos a tener que enfrentarnos al tema de la edición de audio entonces para los que les gusta el audio pues tendríamos que tocar temas básicos ¿no? que es una onda que es un brillo que es un pan que es un medio que es decibel que es potencia lo que estamos pretendo acá que es retorno que es afuera que es adentro que sí todas las variables del audio ahorita va a ser mucho más fácil nosotros entender terminología como live que es un live o transmitir en vivo entonces se puede hacer por youtube se puede hacer por facebook pero parece fácil pero mire que al principio como que no se hace bolata entonces eso requiere toda una logística el hecho de hacer un live requiere toda una logística de tal envergadura diría yo que pues se me podría que tener toda la logística de luces cámaras yo puedo operar aquí un celular y ponerle un live y arrancar pero la idea es que se va a hacer algo que sea exacto que sea de calidad que sea bien entonces tiene que haber un trabajo previo para que en el momento de darle live salga bien exactamente si a veces uno ve el live y uno dice no oye pues pongas el celular no a veces muchas veces eso es yo como yo vi hay una empresa que se llama media stream viviente solamente hace transmisiones en internet cámaras profesionales consola internet todo silla luz está y claro solo porque lo voy a mencionar no sé si porque tiene que ver o porque lo recomiendo pero hay un podcast que yo o sea ellos transmiten en todas las plataformas a nivel de audio y ellos también transmiten en youtube o sea para que quede bien en youtube y ellos este su ingreso lo pregunto si usted sabe eso se autosustentan es porque trabajan un asunto que se llama patron y la gente lo que hace es básicamente por lo menos ellos empezaron que una vez al mes todos los que de forma o sea ¿cómo se dice? ¿cómo digo? voluntaria voluntaria es esa palabra de forma voluntaria una vez al mes le daban dos o dos horas por ejemplo porque están en Miami entonces y ellos se han eso los ha autosostenido entonces mi pregunta es si al desarrollar esto como radio o como programa si eso se podría desarrollar si digamos que lo que marca su pregunta se conoce como la monetización monetización de un proyecto ¿listo? es lo que de ahorita todos los youtubers y es de lo que vieron los youtubers pero pues exactamente youtube ya tiene el negocio organizado de youtube el que les paga pero no ellos no es por youtube no si entiendo entiendo de hecho ya no no han monetizado por youtube sino es por patreon si correcto lo que sucede con ese caso es que como internet está surgiendo entonces modelos de negocio también hubo empresas que se metieron en la mitad para generar monetización con publicidad o con cualquier tipo de cosas pero en realidad en el fondo en el fondo en el fondo los que quieren ese negocio son los proveedores del servicio como youtube o como pay exactamente ahora hay terceros hay terceros si hagamos un ejemplo coca cola el que quiere ganar plantas coca cola usted quiere ser distribuido entonces usted se mete en la mitad del negocio para vender la coca cola para dejarse con un pedacito podría ser algo así como lo que lo estás diciendo youtube es la misma cosa es monetizar el negocio y el negocio pues lógicamente hay que monetizar se monetiza con publicidad de cualquier tipo con donaciones el mecanismo ya es el que no quiera o podríamos usarnos todos entonces está el cloud ¿cómo se llama? cloud funding cloud funding eso es una tendencia de la hora que ahora usted se mete y que todo el mundo dona porque sí y que porque hay que ver una emisora y tiene tal y tal y por ver el cloud funding entonces la gente dona y dona y dona y me van a llegar los datos o podríamos monetizar por tu estudio por Facebook también por visualizaciones suscripciones entonces suscríbete a suscríbete al principio youtube para declararlo en suscríbete por visualizaciones después ya no ahora es por suscriptores entonces por eso ahora es ese tema de que suscríbete 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 porque por cada suscriptor es que bien les pagan bueno esto es una serie de reglas pero digamos que esa es la básica la fundamental y es con la colectiva pero bueno monetizar el negocio claro pues no tenemos que monetizar eso surge desde el punto de vista del objeto de la emisora si vamos a sostener el negocio pues si vamos a acudir a las iglesias pues si vamos a poder a publicidad pues si vamos a acudir al internet pues monetizar la fácil monetizar el negocio en internet la fácil la monetización por lo menos por el lado de Google se llama AdSense está Google y Google tiene servicios está Gmail que es un servicio está YouTube que es otro servicio de Google está AdWords que es el servicio para pagar la publicidad de ellos está AdSense que es el servicio por donde ellos le pagan a uno está Drive ellos tienen cientos de servicios entonces ellos ya dijeron el negocio con nosotros si quieren publicidad yo le vendo pero hay cientos de negocios intermediarios como yo que yo le vendo eso a la gente yo a los clientes le vendo publicidad en internet pero no soy yo yo le pago seguro seguramente la empresa sea algo así y seguramente estén bien organizados valdría la pena no pedir una cotización no dar un servicio entonces como estamos hablando de tareas de la emision entonces queda comisionado averiguar cómo funciona y nos cuentan y nos cuentan mira funciona y cómo es el desarrollo de esa parte ¿listo? streaming la palabra streaming ya saben que es como el live es la misma cosa pero digamos pero técnicamente tiene un fondo un fondo un poquito más técnico que es la capacidad que tiene un computador de coger la información que se graba y distribuirla aquí hay un hito en internet hay un hito en youtube tiene un hito fue la transmisión de un concierto en vivo de youtube de la banda de youtube y eso fue un hito porque porque fue por streaming no fue por señal abierta a televisión ¿qué quería decir eso? que tenía que recibir millones de personas conectadas al mismo tiempo para poderlo ver en línea y eso se había resuelto de muchas formas se había resuelto con bufla se había resuelto con retarlos entonces ¿qué hacían los streaming al principio? cogían toda la grabación ¿no? y la subían a su servidor la subían la grababan la grababan y la empezaban a copiar entre sus servidores para que este es el video de mil personas este es el video de mil personas pero esas cosas generaban retardo un retardo tan brutal que había por ejemplo un retardo de media hora eso ya me habló en vivo eso ya me habló en vivo vieja vieja de media hora ¿sí? un vivo es que usted está en televisión estamos aquí y fue en ese momento eso es en vivo hacer un streaming en internet hace unos años era una locura hoy en día la velocidad de los internets las velocidades de conexión la fibra óptica la velocidad de los servidores permite hacer ese tipo de cosas muy 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 en vivo ¿sí? ¿quién tiene la capacidad de hacer eso? los que se meten en la negociación de streaming live.com youtube facebook google bueno google no youtube y bueno otros tipos de plataformas que tienen computadores infraestructura unos productos monstruosos unos switch monstruosos no tienen un cable de ciclo no tienen fibra óptica para que esa información cuando llegue llegue a esos computadores monstruosos se duplica se triplica y paul por la cual han servido monstruoso ahora les voy a contar una cosa como generalidad tecnológica la gente piensa que esta grabación simplemente va a subir a youtube y que cualquiera la puede ver youtube la sube y youtube hace como 6 copias distintas de las 6 copias distintas coge la calidad más alta y empieza a hacer calidad más bajita calidad más bajita calidad más bajita calidad más bajita es la forma en la que youtube optimiza sus recursos para cuando Camilo llegue a la casa a ver esta hermosa charla desde su celular no le van a mandar un archivo así de grandote sino le van a mandar un archivo chiquitico ese archivo chiquitico usted lo va a ver perfectamente en su celular pero es un archivo pequeño porque su pantalla no va a dar más pero si usted dice ay no quiero pero realmente me dice el grandote pues youtube le van a mandar el archivo grandote el 4k el medio de alta resolución y eso es un archivo grandote para eso tienen otro servidor así que hay como 50 versiones de su video de un video imagínense de cuanto está subido y uno es que uno no puede modificar hasta las calidades yo quiero decir digamos cuando uno tiene buen intermedio bueno por diferentes razones bajen por la resolución para que ande mejor o cosas así correcto correcto y esto también tiene necesidad que suba un video en 4k y yo lo voy a dar en esta pantalita en esta resolucióncita que no nos fue atrojada entonces que hace youtube son gente brutalmente brutal en streaming y dicen no pues mande un video chingo pequeño y que hacemos pues el video sube y ellos dicen no en un momento va a estar listo y por allá atrás están copiando comprimiendo reigencionando para tener todo listo para cuando ah luz ah están viendo por celular más del este ah están viendo el telezo más del este y lo reconoces ahorita por la calidad de la conexión de internet si en streaming de radio eso no sucede tan así en streaming de radio nosotros tenemos la capacidad de escoger la calidad en la que vamos a transmitir la capacidad la calidad más bajita son 32 kbps kilobytes por segundo eso lo podemos configurar nosotros y se escucharía como una radio AM se escucharía así como un poquito de ruido una calidad más o menos sería el doble 64 kilobytes por segundo y se escucha más o menos la musiquita se escucha un poquito ronquita pero se escucha bastante bien las voces se escuchan muy bien una calidad casi mp3 full 128 kilobytes por segundo se puede notar y nosotros podríamos aumentar hasta 200 kilobytes por segundo pero entendemos que dentro de la generalidad tecnológica que estamos hablando tendremos que entender que si le mandamos la calidad más alta o más sea un recurso de consumo de decho va mucho mayor entonces no vamos a poder atender mucha gente un ejemplo más práctico como si tuviéramos una autopista y tuviéramos que dividirla para carriles para que quepa gente al tiempo entonces si yo le mando una autopista toda la calidad a un cliente pues un cliente no escucha y los demás lo llegamos si la cuarta y entre más la cuarta pues más 20 no escuchan porque la calidad se la destruye a todos entonces una pariopisora transmite en 128 y ahí surge el negocio del streaming de las de las de las grandes transmites si es muy poco muy rara la que ya suba eso por optimizaciones de recursos por un lado y por otro lado porque hay que entender una cosa bonita al respecto de eso y es que el la transmisión como se vuelve la cantidad de usuarios cierto o sea yo voy a transmitir y estoy subiendo y resubo a 128 entonces voy a tener más o menos 400 usuarios entonces mi servidor tiene que tener ese ancho de banda para poderlos atender y resulta que empiezan a llamarnos y dicen no no pero es que yo me conecto y nunca y nunca entonces decimos no pues tan raro bajémosle a 64 y nos damos cuenta que efectivamente ya no son 200 sino bueno 400 ya no son 800 sino 800 y entonces tenemos que decir no la solución para pasar a 1600 usuarios no es bajarlo a 32k la solución para pasar a 1600 es aumentar mucho de banda y cuando necesitamos aumenten el ancho es cuando toca pagar porque eso sí no es gratis esos son los servicios que hay que pagar ¿sí? entonces si vamos a tener un rango espero de un tiempo en el que vamos a poder trabajar en lo gratuitos en lo relajado pero llega a un punto en donde ya toca por ejemplo una emisora como la W que tiene ingenieros usuarios en economía entonces ya no pueden estar ahí chichipateándose porque así entonces pagan sus servidores pagan pues la calidad para que lo escuche y el mismo de la transmisión se llega a un punto en donde usted escucha en su celular el helicóptero casi que al fin ojo muy bien ese mismo entonces en términos de streaming podríamos hundir más hundir más pero en general es eso llega a un punto en donde la calidad y entonces cuando ustedes se metan a internet a averiguar páginas que ofrezcan servicios de streaming hay muchas páginas donde usted dice ¿cómo contar una radio en internet? y usted entra y llega a un lugar una página donde dice listo páganos 10 dólares mensuales y tendrás un radio en internet ¿qué están haciendo? ofreciéndole todo eso a uno con un poco ¿cómo qué? Wix es la que nosotros hacemos tu página en internet eso es como Wix exactamente si se llama tu página en internet exactamente tal cual entonces hay muchos privados acuérdense otra vez del tema de los privados que le venden a usted el servicio y le dan el streaming y le dan la conexión pero hay algunos libres que nos dicen oiga use el SOFA use nuestros servidores y cuando pueda usted pague dentro de los libres por ejemplo por nombrarles uno hay uno que llama EasyCast EasyCast o EasyCast EasyCast tiene servidores tiene la tecnología y nos podemos conectar a EasyCast y la mayoría el 90% de las emisoras como estas que vamos a hacer que están conectadas a EasyCast porque ellos prestan sus servidores a cambio de unas publicidades ellos por el plano unos banalcitos unas cosas para que uno los promocione a ellos y se sostiene y ahí generan su negocio pero el negocio es tan grande que ellos están cerrando los negocios habían como 4 o 5 de esos y ahorita solamente ShowCast EasyCast y creo que hay otro y hay unos abandos y ShowCast pasó de ser libre a pasar a cobrar porque llega un punto en donde tienen tantos clientes y tanta gente utilizando esos gratis que llegan y dicen no pues hay que cobrar algo porque si no de dónde vamos a pagar tienen servidores perdidos están consumiendo energía están comprando computadores y todo el mundo gratis es donde se pone un poco nosotros vamos a seguramente ShowCast ¿sí? ¿por qué ShowCast? porque son open source y que en el momento que superemos unos límites nos vamos a pagar pero no hay mucho que hay que pagar pero hay que pagar y para pagarlo pues hay que pagarlo pues de lo que tienen los demás si no lo vamos a pasar nunca esos límites nunca pagaremos pero también eso quiere decir que no estamos casi así claro ¿listo? quiero tocarnos unos temas de sonido pero va a tocar para todos porque ya estamos por una hora y mucho entonces gracias gracias